Vamos a cambiar de tema César para hablar de la situación del empresario Pedro Carrión. Ayer conocimos detalles por parte de su familia respecto de lo que ellos denuncian como un secuestro. Y esto comienza el lunes pasado, luego que a él se le perdiera todo rastro cuando iba a depositar supuestamente 30 millones de pesos que le habían pagado en efectivo, ¿no? Claro, una situación bien compleja que se origina particularmente en esta empresa ubicada en Recoleta. Realizamos una nota de acuerdo a lo que pudimos conversar ayer no solamente en el móvil que tuvimos en vivo o en el programa, Karina, sino que también con parte de su familia, particularmente quien se encargaba de la finanza, una de sus sobrinas, su hermana y también su hija que nos da una declaración y nos muestra un poco cuál es la postura que tiene la familia hoy en día en torno a este supuesto secuestro. Vamos a ver la nota. Desde el interior de su propia empresa, el empresario del mundo de las carnes, Pedro Carrión Rosas, dejó de dar señales a sus familiares de un momento a otro. Si hubiera sido un asalto estaríamos felices, pero esta cuestión es un secuestro porque nos desaparecieron a la persona. Estamos dispuestos a todo, nosotros lo único que queremos es a nuestro papá. Hace como dos semanas tuvo un pago similar, así como 20 millones. Extraña situación la que complica a esta familia, pues según su agenda diaria, Pedro Carrión habría realizado todo siguiendo el esquema de un día normal. Según su sobrina y encargada de finanzas de la empresa, explica. Mi tío siempre me envía un mensaje entre las 6 y 7 de la mañana explicándome el itinerario del día, pero justamente el día lunes no me dijo que él iba a recibir un pago ni nada. Se lo envío y él me responde, Francisca, me fue bien con el pago, me pagaron todo, así que voy de vuelta al banco, voy a depositar. El empresario se trasladaba diariamente desde su hogar en Algarrobo a la comuna de Recoleta, donde está la empresa, para trabajar y realizar depósitos por altas sumas de dinero de parte de compradores y proveedores, algo que era muy normal, según explicó Francisca. Hace poco, hace como dos semanas, tuve un pago similar, así como 20 millones. Y llego bien al banco, no hubo ningún problema, me llegó bien a mí el depósito en la cuenta bancaria, se hicieron las transacciones correspondientes y no hubo ningún problema. Sin embargo, Pilar, la hermana del empresario, señala que esto apunta completamente a la tesis del secuestro, pues su hermano jamás había dejado de hablar de un momento a otro con sus familiares. Si hubiera sido un asalto, estaríamos felices, pero esta cuestión es un secuestro porque nos desaparecieron a la persona. No había pasado nunca esto. La cronología del día a lunes sitúa a Pedro en su empresa desde muy temprano, luego de realizarse un PCR, debido a que el día martes se realizaría una cirugía por una hernia. Concretado eso, habría ido a la empresa y ahí habría recibido 30 millones de pesos en efectivo, que iría a depositar al banco, cosa que no sucedió, dejando de dar señales de vida alrededor de las 13 horas del lunes 3 de enero. A todos los que se les tomaron las declaraciones están dentro de líneas de investigación. Son tres líneas de investigación. Ah, tres líneas de investigación. ¿Alguna de esas apunta a lo que, para no perdernos, apunta a la hipótesis que tienen ustedes, que es la hipótesis del secuestro? Sí, una. ¿Y qué le ha dicho, carabinero, a ustedes? ¿Hay posibilidades de que sea así? Sí, él nos dijo que ellos lo veían como un secuestro, no como una desaparición ni alguna locura que haya hecho mi hermano por todos los detalles que se les cuentan, la operación, el auto, la oficina, que nos ha comunicado con nosotros que jamás lo hace, él es padre de familia. Tal como señala la hermana de Pedro, la investigación lleva diversas hipótesis para lograr dar con el paradero de este hombre de 45 años. Sin embargo, es toda la familia que está en la misma situación. Es que mi papá no era una persona de rencilla, nada. Mi papá era una persona súper bondadosa, dedicada a su trabajo, a su familia. Entonces, igual es difícil para nosotros pensar en que anduvieran rencillos o cosas así. Con la investigación en pleno desarrollo, el deseo de esta familia es solo uno. Estamos dispuestos a todo. Nosotros lo único que queremos es a nuestro papá. Nuestro papá es un pilar fundamental para la familia. Estamos dispuestos a cualquier cosa, dinero, lo que sea. Aquí estamos esperando solamente una señal de él. Queremos saber de él y nada más que esté con nosotros, nada más pedimos. Hasta el minuto no se ha logrado dar con el paradero de Pedro Carrión Rosas y solo se mantiene la preocupación y el dolor de esta familia que no entiende cómo pudo sucederles esto y según informaciones de último minuto, habrían además recibido amenazas. Bueno, ahí tenemos otro elemento que se suma a este caso que ya desde ayer nos llamaba la atención y que es la aparición de amenazas a la familia. Esto ha llamado mucho la atención. El paradero de este empresario de 45 años sigue siendo incierto hasta ahora. Hay una denuncia por presunta desgracia y una denuncia presentada ante carabineros por parte de su familia y ya la Fiscalía ha iniciado una investigación. Pero hasta ahora se siguen realizando diligencias, César, para intentar dar con su paradero. Vamos a sumar también a la conversación a esta hora, Cristian Llávar, ex integrante de la Policía de Investigaciones que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Karina. Lo primero, Cristian, preguntarle a primera impresión y de acuerdo a lo que usted conoce de este caso, ¿hay factores que a usted le llaman la atención? Porque aquí la familia, por ejemplo, sin entregar mayores detalles, dice que la policía está trabajando en más de una hipótesis y que una de esas para la familia, quizás la que le hace más sentido a la familia, es la teoría del secuestro. ¿Usted coincide con esa visión? Sí, Karina. Efectivamente no se puede descartar ninguna hipótesis en esta parte de la investigación, ¿verdad? Aquí hay que actuar con rapidez y celeridad que el fiscal pueda entregar las órdenes de investigar a las policías encargadas para poder esclarecer este hecho lo antes posible. Las primeras 48 horas, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, son primordiales para encontrar una persona. No sabemos qué es lo que pasó con este empresario, no sabemos lo que pasó con Pedro, es un puzzle policial. Una persona no puede desaparecer de un momento a otro, ¿verdad? Por ende no se descarta ninguna hipótesis y obviamente la hipótesis del secuestro tampoco se descarta. Claro, y van 72 horas ya, o sea, estamos incluso sobrepasando la cantidad de horas que decíamos son claves para que una persona pudiera aparecer o eventualmente surgiera alguna información al respecto. Ahora, César, yo no sé si tú tienes más detalles respecto de las amenazas que recibió la familia en las últimas horas, porque hasta ayer conversamos con su hermana Pilar y ella decía que no habían tomado contacto con nadie, que no habían sido amenazados tampoco ni se les había pedido ningún tipo de rescate, si es que ellos estaban pensando en la teoría del secuestro, ¿no? Claro, hasta ayer esa es la versión que mantenían, Karina, justamente toda la familia con quienes conversamos. Hay personas y parte de la familia, hermanos más cercanos, incluso a Pedro, quienes nos hablaron fuera de cámara y nos explicaron que preferían no aparecer justamente porque ellos suponían que quizás esta exposición a los medios podía tornarse en lo que finalmente en una primera instancia entendemos otro. No, nosotros tratamos de comunicarnos esta mañana con la familia y también nos dicen que por orden de carabineros les piden no seguir comunicándose, no seguir entregando antecedentes porque al parecer habría parte de la familia que habría recibido amenazas directas respecto a quién podría tener, ellos mantienen su postura de que esto habría sido un secuestro, a quién podría tener retenido, digamos, en este instante a este empresario, ¿no? A Pedro Carrión. Lo complejo de esto es que, y también está Cristiana ahí para que nos ayude en este proceso, ¿no? Lo complejo de esto es que también se puede marcar en un proceso de investigación más profundo, ¿no? Entender por qué particularmente con ese empresario esta actitud no tiene relación con un tur delictual, no había situaciones delictuales que ocurrieran constantemente en el barrio. Al parecer todo apunta que sería muy dateado, como se entiende en el rubro, al menos, delictual, digamos. Claro, aquí, Cristian, tendría que ser algo específico relacionado con él o tú ves algún atisbo de un delito común, porque ayer hablábamos que si hubiera sido un delito común, por ejemplo, se hubieran llevado el auto, el auto estaba con las llaves puestas y estaba al interior de la empresa, la empresa estaba más encima sin luz, estaba abierta la puerta sin energía eléctrica, que es otro hecho que nos llama la atención, porque además es un corte de electricidad que se produce en la empresa, no en el sector, y por lo tanto ese es un elemento llamativo también. Pero si es que hubiera sido un delito común, se podrían haber llevado alguna otra especie, ¿no? Y estaban todas sus pertenencias dentro del auto también. Sí, efectivamente, Karine, y también como menciona César, lo que yo veo en este caso, y obviamente me hago cargo de mi opinión, ¿verdad?, es de que lo que haya ocurrido ha sido planificado, ya sea voluntariamente o por intervención de terceros, o sea, hubo una planificación, ¿verdad?, en cuanto al corte de luz, a que no grabara las cámaras de seguridad de la empresa, justo en el momento que él ingresó a hacer negocios con uno de sus proveedores, si realmente esta persona le entregó el dinero o no le entregó el dinero. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es actuar con rapidez y buscar la cronología de las horas precisas, ¿verdad?, con que Pedro llegó al lugar, salió del lugar, buscar las cámaras de seguridad de alrededor de la empresa, empadronamiento de testigo, entrevista y la declaración primordial de la última persona que vio a Pedro, que es este famoso proveedor que se juntó con él en su empresa. Claro, se trata en el fondo de reconstruir, por así decirlo, las 24 horas previas a su desaparición, ¿no?, y hacer un catastro de todas las personas con que se juntó, todas las personas con que se comunicó también, porque me imagino que se hace un catastro también de las comunicaciones telefónicas y vía mensajería que él haya tenido y, por lo tanto, hacer un minuto a minuto, ¿no?, de las últimas 24 horas. Así trabaja la policía en estos casos, ¿no? Sí, efectivamente, Karina, y acá va a ser primordial la triangulación de teléfonos celulares que pueda entregar la compañía de teléfono a la que pertenece Pedro. Por eso es muy importante que cuando se hace una denuncia por presunta desgracia, el fiscal, cuando toma conocimiento, entrega inmediatamente las órdenes de investigar amplias a ambas policías. Yo siempre lo recalco, ¿verdad? Incluso algunos fiscales amigos siempre se molestan conmigo porque el fiscal tiene la facultad de trabajar con ambas policías y muchas veces los fiscales trabajan solamente con una. Cuando hay una persona desaparecida, un menor de edad o un adulto, en este caso, que es un pool de policial, hay que poner todos los recursos y el fiscal perfectamente puede trabajar con ambas policías especializadas en temas de desaparición de personas. Ah, bueno, eso es también un elemento novedoso en términos de que existe la posibilidad de que los fiscales pongan a disposición de un caso en particular, sobre todo cuando hay una persona que no aparece, los equipos de las dos policías para que ambos además contribuyan con sus visiones, ¿no es cierto? La idea, me imagino, Cristian, de poder trabajar con las dos policías es que tienen puntos de vista a veces que son colaboradores o que van en el mismo sentido, pero a lo mejor tienen distintos matices que pueden ir ayudando a reconstruir poco a poco y se puede armar este puzzle del que tú hablabas, ¿no? Se nos congeló parece la señal. Sí, se nos congeló definitivamente, Cristian. Justo cuando nos estábamos haciendo la pregunta, ahí sí. Cristian, ¿ahora sí nos escucha? Sí, yo escucho bien. Sí, es que se nos congeló un poquito la imagen y el audio también, pero el sentido de la pregunta era saber si de esta manera también las policías tienen una expertise distinta, aportan una visión, un punto de vista distinto cada una y por lo tanto pueden ir armando poco a poco este puzzle. Por supuesto, y se trabaja en conjunto, o sea, no es de que no ocurra, ocurre de que se trabaja conjuntamente en ambas policías, ¿verdad? Carabineros a través del OS9, hemos realizado sin número de diligencia entre la PDI, OS9, el CERV de Carabineros, ¿verdad? La brigada de investigadoras de personas de la PDI. ¿Por qué? Porque son antecedentes que se manejan y se hacen un grupo, ¿verdad? De investigadores para dar con el paradero de la persona lo más rápido posible. Bueno, vamos a seguir el minuto a minuto de todo lo que pase con este caso. Muy pendientes porque desde un primer instante hemos estado apoyando a la familia también en todo lo que tiene que ver con la difusión de los detalles de este caso para poder contribuir y para que puedan además encontrarlo lo antes posible. O sea, aquí como mencionaba Cristian, este es un caso que estamos contra el tiempo y por lo tanto todo lo que podamos ayudar a difundir un caso como este se necesita para que pueda haber una pronta investigación y podamos llegar, ojalá, con noticias positivas en los próximos días y en las próximas horas también. Cristian Llávar, le agradecemos por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Muchas gracias. Buenas tardes.